El escritor peruano Gustavo Rodríguez está en Buenos Aires y ha venido a la Feria del Libro de la Ciudad para presentar 100 Cuyes, la novela con la que ganó el premio Alfaguara de este año. Gustavo ha tenido una agenda muy apretada, pero también tuvo la amabilidad de darnos un tiempito, de caminar por Buenos Aires con nosotros. Terminamos en la Plaza General San Martín y tuvimos esta conversación. Gracias por este tiempo y felicitaciones por el reconocimiento del premio Alfaguara 2023 a tu más reciente novela 100 Cuyes. Gracias Salvador, al contrario. Estábamos recordando cómo hace algunos años ya, 5, 6, 7 años, nos encontramos en Bogotá. Yo estaba viviendo allá, me enteré de que ibas a presentar una novela y te caí de sorpresa para darme el gusto de poder verte presentarla allá. Yo atesoro ese momento Salvador porque primero tú sabes que uno sale de su ciudad, va a otro lugar donde no conoce a nadie y encima yo tengo el síndrome de la fiestita de cumpleaños vacía, ¿no? O sea, el terror de ver que vas a una presentación de tu libro y no hay nadie. De pronto llegas tú, además creo que llegabas de la romperta. O sea, fue como un... Algo muy especial. No, y fue... Y fue... Y sí atesoro esos momentos. Creo que es también... Es decir, Colombia es un país hermano, cercano, pero a pesar de eso, como peruano que viví en Bogotá, de enterarme, viene un compatriota, viene Gustavo Rodríguez a presentar una novela, hay esa sensación también de... Hay que estar ahí y de cercanía. Gracias. Y recuerdo que esto sucedió en la Madriguera del Conejo, una librería muy linda, pequeñita, muy bien escogida, sobre la Carrera 11 en Bogotá, que es una librería que ya no está, ya no existe. Y de pronto esa es una buena manera de entrar a Cien Cuyes. ¿Te parecería acertado decir que de alguna forma Cien Cuyes es una novela también sobre lo que va dejando de estar? Sí, también. Y si no fuera así, pues tú como le corrieres todo el derecho de decirme que trata de eso. Sí, porque al ser la mayoría de sus personajes ancianos, que están anclados en la nostalgia, y que confronta de alguna manera dos limas, ¿no? La lima actual del siglo XXI, enorme, de más de 10 millones de habitantes, y la lima que esos ancianos recuerdan. Una de las cosas que he sentido al leer tu novela es que tiene tanto peso lo que mencionas como narrador, como lo que omites para tus personajes. Así como ya no están muchos de los recuerdos, por ejemplo, los hijos no están. ¿Qué sensación te llevó o lo descubriste mientras escribías al concentrarte en este magnífico grupo de adultos mayores? Y magnífico no se dice de casualidad nomás, sino que además conforman un grupo conocido como los siete magníficos. ¿Cuánto pesa la ausencia de los hijos y las hijas respecto a estos personajes? O sea, yo creo que ahí se da una combinación, ¿no? Por un lado, yo necesitaba argumentalmente que los ancianos no tuvieran familiares muy cercanos alrededor para que la protagonista, Eufrasia, tuviera más relevancia en la historia y pudiera finalmente enfrentarse a ejecutar los últimos deseos de estos ancianos. Entonces sí necesitaba que estén solos. Pero lamentablemente también esta realidad de ficción no se contradice con una realidad que sí solemos ver allá, fuera de la novela. Y es decir que solemos abandonar, sobre todo en ciudades cada vez más grandes, más ocupadas, con trabajos más demandantes, solemos abandonar a nuestros ancianos y olvidarnos, entre comillas, un poquito de ellos. Ayer hablaba en una entrevista con una persona mayor, un periodista mayor de acá en Buenos Aires, que me decía que hay como tres condiciones que generan que uno se vaya apagando como ser humano al llegar a cierta edad, ¿no? Primero la pérdida de referentes, que pueden ser lugares geográficos, este edificio ya no está, el lugar donde iba con mis amigos, o la actriz de la que hablábamos todos y ya nadie la conoce. Entonces, un cheque. Después la pérdida de facultades físicas, ¿no? Vas jugando, vas laquilleciendo. Y por último, la pérdida de qué hacer. O sea, ya no hay un propósito, ya no hay nada con qué entretenerte. Entonces, si esas tres condiciones se dan, dices, ¿para qué estoy? O sea, ya no termino mi lugar en la tierra, ¿no? Y en Cien Cuyes hay dos tipos de ancianos. Dos ancianos a los que ya tienen los tres cheques estos que acabo de decir, que son Doña Carmen y el doctor Harris. Y hay otro grupo, los siete magníficos, a los que todavía tienen el qué hacer. Todavía tienen un poquito las facultades. Y todavía tienen un poquito de sus referentes, porque entre ellos se acompañan. Exacto, es decir, se tienen a ellos y... Pero cuando desaparezcan... Esa es la pregunta que de alguna manera se plantea, ¿no? ¿Qué haremos cuando desaparezcan? ¿O queremos acaso que... Queremos ser la persona que ve cómo desaparecen los últimos y más cercanos referentes? Exactamente. ¿Cómo así? ¿Cuándo te enteraste tú de que tenías esta novela adentro? Yo creo que esta novela se viene formando de hace cinco, seis años. Quizá un poquito después de La Madrigera, El Conejo. O sea, me refiero a que cuando uno se acerca a la cincuentena, empieza a intuir que avanza en la fila, que se viene el envejecimiento ya más rápidamente, probablemente, porque ves a tus papás languidecer, algunos referentes, mentores que nos han pasado. Y creo yo que yo siempre he usado la literatura o escribir para tratar de entender mi pasado. En mis novelas anteriores he usado altereos o personajes para tratar de entender cosas que no ocurrían en cada etapa de la vida. Con cien cuyes es la primera vez que uso personajes para tratar de entender lo que se viene y entender también a mis mayores, la gente a la que tanto le debo. He podido identificar un hecho que a mí me conmovió como para escribir sobre esto. Y es que yo estaba lavando mis platos en mi edificio en Miraflores, mirando el mar, en una vista magnífica del Océano Pacífico, y me enteré ese día, ahí estoy forzando un poquito la ficción, de que iban a construirme un edificio al costado. O sea, había muerto el dueño de la casa del costado y me iba a construir un edificio y esa vista me iba a hacer esquiva. Me la hubieran atrapado. Me iba a poner una pared en medio de ese. Pensaba que tan hermoso. Y a mí me impactó, me indigné, me entristecí y me puse a escribir la historia de una señora a la que le pasa lo mismo que a mí, un poco como consuelo. O sea, mira, podrías estar peor. Podrías ser esta señora de la ficción que no puede moverse y que esa ventana era su única comunicación conmigo. Y después me di cuenta de que le puse tanto afán a esa historia porque para mí el edificio que se levantaba era una metáfora de la pérdida de facultades que conlleva envejecer. O sea, un edificio levantándose a tu costado es un proyecto inexorable. No puedes contra la construcción del edificio. Entonces, para mí era pérdida de facultades, pérdida de placeres, pérdida de vistas, incluso literalmente. Y creo que esa metáfora en mi cabeza fue la que me hizo mover los engranajes para lo que terminó siendo Cien Cudis. Tú eres un escritor no solo novelista, pero fundamentalmente novelista publicado en el siglo XXI. Sí. Desde el arranque del siglo XXI hasta acá. Exactamente, en los dos milímetros. Y estamos porque somos de la misma edad prácticamente. En un momento en el que reconocemos todavía en nosotros una sensación de que la juventud no se ha ido del todo, de plenitud de facultades, en medio de la madurez. Pero es muy interesante porque hace un ratito decías he escrito antes sobre el pasado, pero ahora por primera vez estoy escribiendo sobre algo que decidiste no llamar el futuro, sino lo que se viene. Que es el futuro, pero con una sensación, si no de inminencia, por lo menos de proximidad. O un gerundio, ¿no? Estamos en gerundio. Claro, un constante como en la faja transportadora. ¿Y cuánto te ha hecho cambiar en tu escritura y en tu vida el hecho de sentir que la muerte va perdiendo una condición medio abstracta y se va haciendo concreta en la pérdida de referentes, en los edificios que construyen? ¿En qué ha cambiado tu forma de escribir y de vivir esa cercanía de lo que se viene? Yo creo que más en vivir, ¿no? Y de repente por eso también en mi literatura. Voy a tratar de elaborar. El tema de la muerte me ronda desde hace ya algunos años. O sea, este afán por naturalizar la muerte me ronda hace años. De hecho, tengo escrito y contratado un libro infantil que habla de la muerte en una familia y cómo naturalizarla, un niño que pierde a un abuelo y esto, ¿no? Y creo que darme cuenta de esta inminencia ha hecho en mí que abrace literalmente mis sentimientos y a las personas y a mis amigos y empiece a valorar lo que yo finalmente considero que es tener éxito entre comillas en la vida. Es una palabra que no me gusta mucho, pero es bastante entendible. Yo me he dado cuenta de que en la manera en que eres más abierto, afectuoso con la gente, dices más veces te quiero, abrazas más, tocas más, eres más agradecido, finalmente terminas siendo más armónico, terminas siendo más armonía en la vida. Yo sé que puede sonar cursi, pero es verdad, o sea, yo creo que el verdadero éxito en la vida no está en esa idea de acumulación que solemos tener de bienes, de reflectores, de diplomas, qué sé yo, sino en cuántos abrazos espontáneos son capaces de darte la gente en un día cualquiera. Hay una presencia fuerte de este modelo de la combi, la volvada en combi, que es literal, pero no sólo literalmente, un vehículo para los siete magníficos hacia la libertad, digamos. La aventura final, sí. Una aventura de decir, este es un ejercicio de nuestra decisión, de nuestra voluntad en libertad. Y es un vehículo que se menciona explícitamente en la novela, es creado, nacido el mismo año que tú. Sí. Es como, te has topado con la sensación de que como creador, como escritor, estás queriendo o de repente no queriendo, pero encontrándote que eres un vehículo, estás tratando de ser un vehículo para ese tipo de libertad en lo que se nos viene a los de nuestra generación, años más, años menos. No lo había pensado de esa manera. Quizá lo que se me ocurrió en ese momento al poner que la combi era ese año es simplemente dejar una pequeña huella de creador, ¿no? O sea, yo creé este segmento. Es como cuando éramos niños y firmábamos en la carpeta decir, yo estuve aquí, yo pasé por aquí. Quizás en un rezago de eso. Ahora, tu análisis es válido también. No sé. son esas casualidades a veces que pueden serlo o no serlo tanto y hay también una... es casi una topografía no solo de Lima, ¿no? Porque finalmente también Eufrasia hace un viaje de regreso y en ese viaje de regreso es casi un viaje por el Perú, por la costa peruana, ¿no? Donde muy detalladamente vas mencionando hitos que para todos los que hemos pasado por ahí, exactamente, yo he estado ahí, claro, y conversábamos más temprano y decíamos no parece tampoco casual y parece un símbolo muy lindo la elección de León Dormido. Hay un lobo dormido, un león dormido cerca de lo que podría ser el sueño de estos personajes que es como que regresar al gran sueño, ¿no? ¿Qué te atrajo al León Dormido? ¿Simplemente la pura belleza del lugar o algo te pasó alguna vez ahí? ¿Cómo así le diste un lugar tan especial a un sitio tan simbólico como ese? Mira, cuando uno crea una novela, una obra de cierta magnitud, entran en juego muchas cosas inconscientes en el proceso de creación, cosas que tú no sabes cómo llegaron ahí y que pronto cuando empiezas a analizar tienen sentido entre sí. Paréntesis, por ejemplo, Lufrasia Vela lleva mi apellido materno, yo soy Rodríguez Vela, pero resulta que tiene esta connotación, este significado que tiene que ver con lo que hace ella. Cuida, Vela. Cuida, exactamente, pero eso no estaba premeditado. y ayer, perdona que te interrumpa en la presentación de tu libro en la Feria de Buenos Aires, la Feria del Libro, mencionabas además, decías que una de las razones por las que escribías es porque de alguna manera te gustaba esto de tener una especie de velorio en vida, donde también aparece la palabra Vela. Exactamente, velarme, sí, te das cuenta, no sé, hay una dimensión ahí inexplicable donde las cosas adquieren sentido y en el caso de León Dormido o estas playas, en realidad yo creo que, a ver, creo que, si me remito a mi experiencia personal, yo nací en Lima, pero me fui muy chico a Trujillo a vivir y volví adolescente y León Dormido fue la primera playa que yo conocí del sur de Lima cuando tenía 18 años más o menos porque me fui a 18, 19 años porque me fui a una filmación es decir, este, yo trabajé desde muy pequeño, desde muy chico en publicidad y un día dije, vamos a ir a filmar un comercial de Pepsi creo que era, una promoción, nos treparon a un bus y nos fuimos por modelos, ¿no? de camarógrafo, de tripulación y de pronto vi esta playa y me pareció maravilloso el nombre, me pareció maravilloso por qué se llamaba así la topografía del lugar, este felino dormido gigantesco, ¿no? al lado del mar, yo creo que me impactó de alguna manera y me quedé con eso, ¿no? y creo que la elección de la combi tiene que ver también con que por esa época había una, las combis que iban, habían combis que iban a las filmaciones pues, van, eran mayormente, no estaba todavía en los carros asiáticos, digamos, las combis asiáticas eran parte del tráfico de mail, creo que eso se me quedó grabado. y que parte también, si lo has entregado un poco también para formar parte del universo de Tío Miguelito y en su juventud, ¿no? como tablista y persona vinculada también a la publicidad. Tu novela está llena de referencias a la música, quizá todavía más al cine, ¿no? Enfracia como mujer que ha trabajado con diferentes señoras, con una de las protagonistas entrañables, ¿no? La señora Pollo, no solo Doña Carmen, ha visto mucho cine con ella, ¿sí? Pero hay también referencias quizá menos ampliamente conocidas como este homenaje muy lindo y creo que un recurso a mí me resultó emocionante encontrar al hijo ficticio de un personaje real como fue Jesús Moreano, ¿no? Jesús Moreano protagonista de una crónica recogida por Julio Villanueva Chang en Taxistas a la Muerte y tú creas, o sea, tomas así como de las películas para hacer referencias del ánimo de los personajes es muy interesante que tomes algo llevado a la literatura, por más que sea una crónica, llevado a la literatura y que le des un hijo a Jesús Moreano y que ese hijo cumpla una tarea que lo vincula con su padre, ¿no? Es una, para quienes todavía no hayan conocido Taxistas a la Muerte es una historia que cuenta como una persona, un taxista que ha trabajado 12 horas acepta una carrera de más de 600 kilómetros y de más de 11 horas para llegar a Corongo donde una persona tiene como último deseo llegar a morir a su propio pueblo. Exactamente. Y yo creo que, mira, quizá tú seas un auspiciador involuntario de ese personaje y de esa escena en Cien Culies porque yo recuerdo haber ido a la presentación de Murciélagos y... Mariposas y Murciélagos. De Mariposas y Murciélagos, el libro de crónicas de esa época en el comercio de Julio Villanueva de Chang me acuerdo de esa conversación tan bonita que tú y él me acuerdo que hablaron de esa crónica sobre este taxista que es un escarabajo azul y viaja hacia Ancash desde Lima en los años 80 o 90 no sé. Entonces yo compré el libro, obviamente, además Julio, aparte es un amigo tremendo, es un gran cronista, ¿no? y yo cuando leí la crónica se me quedó eso. O sea, no sé. Eso es lo que pasa, ¿no? Que todo lo que consume un escritor más adelante puede ser procesado, conquilizado. Y quién sabe si tu conversación con él no hizo que se me pegara más. No, no, miento. ¿Quién sabe si tu conversación infinitamente hizo que me interesara en esa historia. Y claro, yo ficciono, le saco un hijo a Moriano que va a repetir la hazaña más adelante, ¿no? ¿Quién sabe si tengo un hijo Moriano? Se lo dije a Julio Villanueva, Chang, y me dijo, voy a investigar. ¿Qué será de él? Es como, porque no solamente es un homenaje a Moriano como tal, el que existió, es un homenaje también al propio cuerpo de crónicas y de literatura peruana, contemporánea, es un homenaje a tus amigos, a tus amistades, y como dijiste ayer en la presentación del libro, a todo aquello de lo que nos nutrimos, ¿no? Que puede ser Netflix, como pasó en la entrevista con Juan Cruz, que puede ser la vida misma, o una crónica que a veces es más difícil que tenga un acceso a un público más amplio que se pierde, más fácil se identifica una novela, ¿no? Pero hay algo muy lindo también, porque se eufrasia, vela, cuida, acompaña. Hay una sensación de, más allá del acertado uso del humor que acompaña a toda tu novela para temas que, como dices tú, en una entrevista reciente aquí en Buenos Aires lo mencionabas, ¿no? El sexo no es un tabú, el tabú es la muerte. Y para hablar de un tema que todavía es tan tabú, el uso del humor es fundamental, pero hay también una sensación de que Nico, así como le inventas un hijo a Moreano, le das un hijo a Eufrasia, que a mí me dejó como lector con una sensación de esperanzador en el sentido de acá viene una nueva generación, una nueva generación también de peruanos, con una sensibilidad procliva al cuidado, al otro, y al mismo tiempo a cuidar, es muy lindo porque Nico acompaña a Eufrasia en ese viaje de retorno a Zimbal, leyéndole, ¿no? que es algo así, es un futuro más auspicioso el que tú ves si es que los nuevos peruanos son más sensibles y más cercanos a la lectura también. No, qué bonito que hayas captado eso, Salvador, porque es exactamente lo que a mí me gustaría que sientan los lectores, o sea, que esta novela, a pesar de que, claro, a través del humor y la ternura toca temas complicados, ¿no? La muerte, La soledad de los ancianos, pueden ser hasta oscuros, yo quería que la novela finalizara luminosa, un latido de esperanza. Yo en general en mis novelas trato de que al final se sienta que hay una salida, de que va a terminar la tormenta, pero acá yo sí quería que termine luminosa y para mí ese niño, Nico, simboliza la esperanza, de que no todo está perdido. de que no nos fijemos demasiado en dónde ponemos los reflectores siempre, los malos peruanos que siempre terminan siendo centro de la noticia cuando hay muchísimos más ciudadanos, compatriotas de valor, de valía. Y claro, yo no puedo hacer, dejar de hacer un homenaje a través de ese niño a las artes, a la lectura, a la literatura, sobre todo, como algo que a mí también me transformó totalmente. O sea, si yo estoy en este momento en Buenos Aires, en Buenos Aires, no digo, si no me he alargado por eso además, es porque yo fui un niño al que de pronto le le dieron a los cuatro años. no pasó con mis hermanos, no creo que haya pasado con amigos míos de mi generación, pero sí pasó conmigo, yo tuve esa suerte. Y a Nico también le ocurrió. A Nico también le ocurrió porque hay un personaje clave en la novela que logra eso con él, ¿no? Y le cambia la vida. De alguna manera Nico tiene un poco de mí también. Entonces, este, sí, es curioso ahora que lo digo en mi caso cuando yo escribo una novela, bueno, los pintores hacen un seso, echamos mano de todo, una red de rascas y de todo lo que hemos vivido y lo colocamos así, a lo largo de la trama, de forma saludificada. No había hecho esa asociación con Nico hasta este momento, por ejemplo. Es muy lindo porque 100 cuyes es una novela sobre la muerte que nos acerca más a la vida y a partir de personajes como el de Nico uno tiene la sensación de que efectivamente todo se va pero dependiendo cómo vivamos realmente nada se pierde. Cuando hacemos entrega de mano en mano a quienes tenemos cerca o a la siguiente generación nada se pierde, hay algo que seguirá ahí aunque ya no sigamos acá y es también una novela sobre Lima fundamentalmente pero también sobre el Perú sobre nuestras distancias las distancias que recorre en tren eléctrico nuestra protagonista pero también cómo superamos esas distancias y cómo nos acercamos las distancias entre diferentes sectores socioeconómicos y las distancias que quedan entre lo que decíamos al principio entre padres e hijos cómo esas distancias a veces no se vuelven a cerrar y cómo podemos voltear a mirar a quienes tenemos cerca. Gustavo he leído con muchísimo placer Gustavo cuando me enteré de que recibías este premio y como conversábamos hace un rato en el café creo que es correcto decir que el premio es en realidad un reconocimiento el premio no te convierte en el escritor que eres el premio reconoce que lo eres y creo que sí encuyes para todas las personas que lo he visto ayer en una presentación a sala llena en Buenos Aires con preguntas de locales emocionados que han sentido Claudia Piñero presentaba el libro diciendo me he sentido absolutamente identificada más de una persona que preguntó dijo siento que es una novela latinoamericana y lo es pero es una novela íntima limeña peruana latinoamericana que nos acerca a lo que más vivo nos puede hacernos sentir que es que efectivamente la vecina la muerte está siempre cerca y hay que recordarlo para vivir con esa ternura con esa alegría esto es un logro te felicito te agradezco por este tiempo que nos has dado para compartir tu proceso y tu experiencia y no quiero terminar esta linda conversación sin recomendar la lectura de Cien Cuyes y de muchos otros libros más de Gustavo que espero ahora sea una lectura de cabecera cada vez más ampliamente en el mundo hispano y más allá me quedo sin palabras Salvador no sé qué decir ante eso es la paradoja de los escritores como yo en todo caso que escribimos para no tener que hablar y de pronto tenemos que hablar de lo que escribimos y en este caso de lo que sentimos y no sé qué decir gracias gracias a ti gracias a ti gracias por acompañarnos y no se pierdan Cien Cuyes creo que podemos tener un bonus track un bonus track con otro de los temas que atraviesan tu novela y efectivamente Eufrasia, Vela como su hermana Merta y como muchas y muchos peruanos y latinoamericanos trabajan ayudando a otros asistiendo a otros para sobrevivir y aquí hay por un lado un contraste muy emocionante que nos toca mucho que es en este caso a personas muy mayores que se plantean la pregunta sobre si quieren sobrevivir si quieren ser unos supervivientes que parecen como decías tú hace un rato ir perdiendo sus referentes o si quieren tener la libertad y la posibilidad de decir hasta aquí me quiero plantear que hay un punto y de hecho esto tiene que ver con el título de la novela Eufrasia no hace esto gratis y sin embargo es muy claro que no se trata de una transacción comercial de hecho incluso le proponen compensarla y ella lo acepta y además menciona tu narrador digamos tu voz narradora en un punto de la novela menciona a una peruana muy destacada de una lucha muy importante como Ana Estrada que ha luchado por conseguir su derecho a decir quiero tener la posibilidad de decir hasta aquí llego ¿qué piensas de todo esto? de la posibilidad de decidir cuándo terminar del hecho de que una persona que te cuida y además te quiere porque claro que Eufrasia los quiere y ellos se sienten queridos reciba además una compensación se resiste un poco ella también no le resulta fácil recibirla pero la acepta ¿qué piensas de todo eso? bueno en primer lugar con respecto a la dignidad al morir me parece que estamos en sociedades cada vez más longevas que están estirando yo creo que la ciencia ha avanzado más rápido que la evolución natural entonces estamos viviendo cada vez más y más y más y más pero la pregunta que yo me hago es ¿vale la pena vivir más si ese tramo que vas a vivir vas a vivirlo sin plenitud con dolores o sin motivaciones? o sea ¿vale la pena vivir más por el solo hecho de llenar años? ¿no? es un tema de calidad de vida o sea hasta cuando uno decide yo creo que me voy ganador acá en vez de irme por la pendiente ¿no? entonces yo creo que es una pregunta válida en este tiempo de cambios ¿no? tremendos que estamos viviendo como humanidad ¿no? pero si voy a lo específico de Ana Estrada por ejemplo ya cuando hay dolor de por medio me parece que no dejar ir a una persona por más por más que haya cariño hacia la persona que se quiere ir implica cierto egoísmo del que se queda porque no estás pensando en la otra persona no hay total empatía hacia la persona que se quiere ir y de ese punto de vista hay hasta cierto sadismo encubierto cuando haces que una persona sufra dolor innecesariamente ¿no? eso eso definitivamente yo lo dije hace poquito medio en broma medio en serio estamos en una fiesta un amigo tuyo se quiere ir porque la está pasando mal ¿lo amarras para que se quede en la fiesta? no lo amarras bueno si la vida es esta fiesta quizá deberíamos empezar a hacernos esas preguntas ¿no? y la literatura sirve entre otras cosas para plantear temas incómodos y para que debatamos sobre esos temas finalmente mi voz narrativa como lo dijiste hace un momento no opina son los personajes los que con sus acciones diálogos y pensamientos los que revelan los temas y espero que los lectores pues discutan también como lo estamos discutiendo en este momento y colocas a tu protagonista en esas disyuntivas también incómodas de las que aflora la humanidad es decir el carácter no queda ninguna duda para quien lea y conozca Eufrasia a partir de la novela no queda ninguna duda de su buen corazón y de la tensión interna en la que la planteas de ¿debo yo cobrar por esto? exactamente hay un dilema no evidentemente Eufrasia se enfrenta a distintos dilemas y el hecho de cobrar finalmente es algo que tiene que calcular porque no olvidemos que Eufrasia es una persona pobre que cuida ricos o no sé si ricos pero gente con con cierto este con suficientes recursos al menos recursos para para vivir su vejez con cierta tranquilidad hay un diálogo en la novela que a mí me salió espontáneamente una vez que lo escribí me dije wow que crudo esto es cuando Eufrasia está conversando con el doctor Jack Harrison el doctor Harrison con su whisky Eufrasia con su chela en la cocina entonces ya están de tú a tú Eufrasia se manda y le dice pero doctor usted tiene plata para para sobrevivar estos días nosotros los pobres necesitamos de nuestros hijos para vivir nuestra vejez o sea me pareció crudo terrible que los hijos tengan que hacer el fondo de jubilación la FP de la gente o sea que tengan que tener ese rol utilitario pero es lo que hay en sociedades desigualitarias entonces el que es la gente que no tiene recursos piensa en dinero absolutamente más que la gente que lo tiene atravesados por la necesidad el dilema de Eufrasia escucha pero cobro si yo los quiero o sea yo haría esto gratis porque soy empática pero también tengo que vivir y tengo un hijo al cual mantener además pierdo el trabajo es decir si ayudo a la persona que cuido a que termine con sus días hago un gesto de amor y de empatía pero me quedo así y cancelo mi trabajo si entonces Eufrasia encuentra una manera Eufrasia tiene una inteligencia práctica emocional además muy grande y encuentra esa salida con los cuyes y como cada quien interpretará el valor de los cuyes y me parece una salida pues brillante lo que sea su voluntad es lo que sea su voluntad finalmente en el sentido más amplio si su voluntad es no seguir que sea su voluntad y cuanto quiera compensarme que sea su voluntad y esto que decías de los hijos como la garantía de un cuidado posterior en el futuro posterior pero mientras que ahora cuido a otros Eufrasia cuida a otros y no puede cuidar a su hijo quien la va a cuidar luego es parte de las tensiones bueno de la vida y al mismo tiempo que la hacen lo que es es que en medio de circunstancias difíciles haya amor cariño valentía miedo sentimientos que recorren toda esta novela como la vida misma si yo creo que Eufrasia de alguna manera encarna una postura ante la vida que yo admiro mucho siendo yo de una una condición acomodada y es este instinto de supervivencia en ciudades tan crueles como en las capitales latinoamericanas pasa con Eufrasia pasa con Trinidad Ríos que es la protagonista de madrugada una novela anterior mía que también tiene que sobrevivir se enfrenta a otros demonios tiene otros retos pero las dos podrían ser amigas y podrían entenderse por eso muchas gracias nuevamente ahora si